Se ha convertido en una poco divertida rutina. Tal parece que cada mañana hay que salir a justificar o a ratificar la racha positiva de la América. Los triunfos, los números, lo que se ve y lo que se palpa en la cancha, no basta. No termina siendo contundente o irrefutable. Pero, ¿por qué? En la América ha tenido estadísticamente una inobjetable mejoría desde la llegada de Carlos Reynoso. Ha repuntado en la liga, ha comenzado con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores, ha hecho goles, ha mejorado en tareas defensivas, ha recuperado ciertos jugadores, ha recapturado a algunos aficionados, ha aportado americanismo para su sangre y ha regenerado ciertos valores que hace tiempo se creían perdidos. ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Entonces, ¿por qué no le terminamos creyendo a la América en su aparente resurrección? ¿Por qué? Los rivales que ha afrontado en la liga carecen de la fuerza del protagonismo para examinarlo. Y el primer contacto en la noche de Copa Libertadores significó enfrentar a un equipo uruguayo legendario y ganador que terminó no pasando del medio campo en el Estadio Azteca. Ese mismo nacional fue venoso. El fútbol uruguayo ayer quedó por los suelos en la cancha del Estadio Azteca. Seguimos sin las pruebas, sin la contundencia, sin la profundidad necesaria para medir los alcances verdaderos de este América. Parecía que la primera noche de Libertadores era una noche de liberación. Y no fue así. Confundió, engañó, mermó más las posibilidades de una certeza. Y alrededor de la América, o alrededor del equipo, hay un entorno que favorece la mentira. Siempre ha sido así. Confusión, humo, declaraciones, un aparato publicitario, periodistas que se ponen la camiseta, un pueblo ávido de revancha, sediento de desquite, a veces lleno de rencor. El técnico reinoso hablando del ADN americanista, ¿qué es eso? El presidente reiterando la grandeza de la institución, sí, cómo no. Y los jugadores tratando de convencerse a sí mismo que están de vuelta, como el Rolfi Montenegro. El América tiene entorno, y eso le ayuda, y también le perjudica. Quisiera creerle en América. Juro que intento creerle que esta América está recuperado. Acepto, acepto los números, acepto cierta mejoría, pero hay algo que me dice, que lo que hemos visto hasta ahora, no basta, y que los días de enfermedad amarilla no se han terminado. Espero, por el bien de los americanistas, estar equivocado.